La verdad que súper contenta por esta experiencia, bueno, nunca en la historia del club clasificamos a lo que es la Liga Nacional a uno, y bueno, es el sueño de todas y las garras que le vamos a poner en esta. Bueno, una preparación que viene ya del año pasado, donde se pudieron clasificar, hoy ya están adentro y hay que empezar a jugar directamente. Claro, sí, con muchas ganas, con mucha preparación, hay chicas acá muy chicas desde 15 a 30 años, todas con el tiempo, ahí ajustándonos, entrando todos los días, doble turno, pero la verdad que sí, la felicidad es muy grande. Nuestro objetivo es dejar al volei cordobés de la mejor forma, mejor ubicado, y sumar experiencias como siempre. Sí, esta tarde partimos para Rosario a jugar contra Rosario Central justamente y contra Villadora al otro día, el viernes. La verdad que para mí es muy importante poder estar representando a un universitario en esta Liga Nacional, y nada, las expectativas son altas, así que nada, espero poder representarlo de la mejor manera. ¿Cómo te encontraste aquí en Córdoba? Vos sos de Santa Fe, jugás en San Lorenzo, ¿tres años estuviste en San Lorenzo? Así es, en cuanto a Córdoba me llevo, estoy teniendo una experiencia bastante linda, más allá de lo deportivo, conociendo también un poco lo que es la ciudad, y la verdad que el grupo de trabajo es muy bueno, así que bien, por lo menos. Es mi quinta Liga, así que nada, en cuanto a experiencia vengo a aportar eso a las chicas, pero por lo que tengo entendido hace un par de años que ya la Liga Córdoba no está participando en la Liga, pero bueno, es la primera vez también de universitario, así que es un momento histérico para el club. Está claro el objetivo grupal, como también cada uno tiene sus objetivos individuales, así que nada, en busca de eso. Vamos a ser los primeros en jugar e inaugurar así el torneo, así que las expectativas son altas.